Mateo capítulo 17 versículo 14 Mateo 17 14 dice así la palabra del Señor Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Cuando llegaron al gentío vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo Señor ten misericordia de mi Hijo que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua y lo he traído a tus discípulos pero no le han podido sanar respondiendo Jesús dijo oh generación incrédula y perversa hasta cuando he de estar con vosotros hasta cuando os he de soportar traédmelo acá y reprendió Jesús al demonio el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora vinieron entonces los discípulos a Jesús aparte diciendo ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo por vuestra poca fe porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza diréis a este monte pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible pero este género no sale sino con oración y con ayuno podemos tomar asiento tocamos una melodía Gloria al Señor yo digo que os voy a compartir un versículo que a mí particularmente lo compartí también el otro día en la iglesia de Alcira y a mí me hizo bien el Señor por medio de este versículo miren aquí vemos un episodio o dos episodios diferentes uno dice la palabra del Señor que aquí estamos viendo este versículo que hemos hablado pero la palabra del Señor nos habla un poquito más atrás que está Jesús en el monte y en el monte está con el Señor Pedro, Jacobo y Juan Gloria al Señor y está allí orando Jesús con los discípulos y la palabra del Señor nos habla o nos dice que en aquel momento que está Jesús con los discípulos orando se transfiguró y dice la palabra del Señor que el rostro de Jesús empezó a brillar más que el sol Gloria al Señor pero mientras hay este episodio arriba en la montaña un episodio de gloria abajo dice la palabra del Señor que hay nueve discípulos aproximadamente o nueve apóstoles y viene un hombre que tiene un problema viene arrodillado delante de quien delante de los discípulos porque él ha creído o cree este hombre que los discípulos del Señor tienen la solución para solucionar el problema que este hombre tiene con su hijo ellos creen que los discípulos tienen pues aquello que ellos necesitan que ellos pueden suplir la necesidad que tienen Gloria al Señor y cuando este hombre viene delante de los discípulos lo primero que hace este hombre es arrodillarse y le dice a los discípulos mi hijo es lunático Gloria al Señor el padre del niño dice mi hijo tiene un problema y el problema que tiene es que es lunático en aquel tiempo los griegos creían que un hombre lunático era aquella persona que había dormido debajo de la luz de la luna esto lo creían en aquel tiempo los griegos un hombre que dormía debajo de la luz de la luna era afectado y ellos decían que la manera de quedar afectado era que tenía cambios muy bruscos de humor como un loco había quedado loco Gloria al Señor le estaba diciendo este hombre a los discípulos mi hijo está ha quedado loco Gloria al Señor pero no solamente tenía este problema sino que dice la palabra del Señor con mucho respeto que echaba espumarajos por la boca este joven y no solamente echaba espumarajos sino que dice la Biblia que aprietaba muy fuerte los dientes si en aquel tiempo un médico hubiese visto a este joven y tuviese que decir que clase de enfermedad tenía aquel joven hubiese dicho que la enfermedad era epilepsia pero no era la enfermedad de epilepsia sino que había un demonio dentro de aquel joven que hacía que echara espumarajos por la boca y que aprietara muy fuerte los dientes Gloria al Señor pero no solamente esto sino que dijo el Padre muchas veces el demonio lo echa en el agua y otras veces el demonio lo echa en el fuego lo que estaba diciendo el Padre es que el demonio lo podía matar de dos maneras horribles lo podía matar ahogándolo en el agua o lo podía matar quemándolo en el fuego Gloria al Señor pero no solamente esto dijo el Padre que este joven estaba sordo y mudo pero no era por enfermedad normal el demonio que había dentro de él lo había dejado sordo y lo había dejado mudo Gloria al Señor Gloria al Señor y en otro versículo en otro de los evangelios hablando de lo mismo le preguntan al Padre los discípulos y desde cuándo desde cuándo le ocurre esto y dijo el Padre desde niño aquí era un jovenzuelo no sé la edad que tendría muchacho joven pero esto le ocurría desde niño Gloria al Señor pero dice la palabra del Señor que lo han traído a los discípulos pero los discípulos no le han podido sanar Gloria al Señor los discípulos no le han podido sanar bueno mal que el Padre de aquel niño fue sabio y no se desanimó sino que tuvo la fe de seguir buscando al Señor y encontró a Jesús se encontró con Jesús y Jesús le dio la solución al problema dice la palabra y Jesús reprendió al demonio y salió fuera de aquel cuerpo y el problema fue resuelto el problema fue solucionado porque hay muchas veces que viene gente a este lugar a la iglesia a buscar solución a su problema a su necesidad y hay muchas veces que la iglesia hay muchas veces que los obreros hay muchas veces que los pastores no tenemos la solución a todos los problemas pero hay uno que sí Jesús Él tiene la solución a todos a todos los problemas como quieran llamarse en el nombre del Señor que le parece si le damos al Señor un fuerte aplauso Amén pero miren los apóstoles sí que tenían los apóstoles sí que tenían la solución para aquel problema la tenían pero no pudieron solucionar el problema ¿sabes por qué? porque dice Mateo capítulo 10 versículo 1 entonces llamando a sus 12 discípulos Jesús les dio autoridad sobre los espíritus inmundo para que los echasen fuera Cristo les dio autoridad a los apóstoles para echar fuera a los demonios y en otros versículos podemos ver como los apóstoles usando la autoridad que Cristo les dio pudieron echar fuera demonios porque Cristo les dio esta autoridad pero aquí aquí no pueden en esta ocasión no pueden echar fuera a los demonios del cuerpo y saben le preguntaron los discípulos ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera el demonio si tú nos has dado autoridad? y Jesús les tiene que decir por vuestra poca fe gloria al Señor los discípulos los discípulos volvieron a preguntarle al Señor ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera el demonio? y Jesús les dijo por vuestra poca fe saben que echar fuera un demonio de un cuerpo está en la categoría de ser llamado un milagro echar fuera a un demonio de un cuerpo está en la categoría de ser llamado un milagro es un milagro si hoy tuviese tuviésemos que llevar a alguien que tuviese un demonio a un abogado a un médico a un juez a un político no pudieran echar fuera a un demonio de un cuerpo porque fuesen abogado por el título de político de médico de juez porque el demonio se echa por medio de la fe por medio del espíritu santo gloria del señor porque nosotros no pudimos echarlo fuera y Jesús les dice por vuestra poca fe porque la fe es el botón que toca el poder de este dios todopoderoso esta es la fe es la fe toca el botón de este dios que tiene este poder un dios todopoderoso gloria del señor porque nosotros no pudimos echar fuera el demonio por vuestra poca fe porque hay demonios que salen fuera de un cuerpo con una poquita fe con poquita fe puede salir según que clase de demonio pero hay otra clase de demonios hay demonios más grandes más fuertes que se resisten a salir del cuerpo el libro de efesios capítulo 6 versículo 12 dice la palabra que hay principados potestades gobernadores cuestas en las regiones celestes y hay demonios que para echarnos fuera del cuerpo hay que tener autoridad sí pero se necesita una fe más grande más fuerte para poder desatar el poder de este dios todo poderoso gloria al señor porque nosotros no lo pudimos echar fuera por vuestra poca fe porque este género no sale sino con oración y con ayuno si hoy viniese alguien a mí a pedirme ayuda para un problema para una necesidad si viniese en la iglesia pedir ayuda a un problema una necesidad como le vamos a ayudar a los demás si yo no oro no ayuno no leo la palabra a quien voy a ayudar yo a quien le voy a solucionar yo el problema porque está escrito nada puede dar el hombre si primeramente no lo recibe del cielo la palabra del señor dice que yendo Pedro y Juan hacia el templo a la hora de la oración el templo de la hermosa vieron allí a un paralítico pidiendo limosna pero Pedro le dijo no tengo oro ni tampoco tengo plata pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo levántate y anda si yo no oro si yo no ayuno porque la fe necesita un mantenimiento se necesita que se riegue la fe es como una semilla que cuando oro que cuando ayuno que cuando leo la palabra que cuando escucho la palabra esa fe se va fortaleciendo se va desarrollando va creciendo pero ¿a quién puedo ayudar yo? si no tengo de Dios ¿a quién le voy a solucionar yo el problema si no oro si no ayuno si no leo la palabra gloria al Señor voy voy acabando con este último punto la fe de los apóstoles y aquí quisiera acabar la fe de los apóstoles fue probada y no aprobaron lo vuelvo a repetir la fe de los apóstoles fue probada y no aprobaron porque nuestra fe también va a ser probada gloria al Señor leemos primera de Pedro primera de Pedro capítulo 1 6 7 miren lo que dice la palabra del Señor en lo cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego se halla en alabanza gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo gloria al Señor la aflición de la prueba la aflición de la prueba produce crecimiento y madurez ¿a qué? a nuestra fe la aflición de las pruebas produce madurez y crecimiento gloria al Señor a veces somos probados como el oro cuando el oro es sacado de la mina sale impuro tiene que pasar por un sitio donde hay mucho calor para separar el fuego el líquido el oro el líquido y la escoria a otro lado y cuando se ha separado el oro de la escoria ese oro es un oro limpio la prueba la aflición de la prueba lo que hace es limpiar nuestra fe fortalecer nuestra fe traer y crecimiento a nuestra fe gloria al Señor y yo ponía apuntaba aquí la fe es probada en la persecución la fe es probada en medio de los problemas la fe es probada en las enfermedades la fe es probada en la rebeldía de un hijo de una hija de un esposo de una esposa la fe es probada en el matrimonio la fe es probada en la soledad en la falta de empleo etcétera etcétera nuestra fe tiene que ser probada la de los apóstoles no fue aprobada por eso Jesús les dijo generación incrédula y perversa aún he de estar con vosotros gloria al Señor cuando nuestra fe es probada y salimos venciendo en victoria ¿saben lo que ocurre? los frutos de esa de esa fe son alabanza dice Pedro gloria y honra para el Señor soporta en medio de la prueba porque la prueba trae crecimiento madurez y en medio de la prueba si pasamos la prueba y aprobamos la prueba estamos dando alabanza gloria y honra al Señor yo digo más tarde o más temprano todos nuestra fe tiene que ser probada creo que hasta aquí esta palabra un fuerte aplauso y que Dios bendiga mucho aplausos aplausos